¡Vámonos, caros! ¡Comenza el crecimiento! ¡Salvador! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Proba, bueno equipo! ¡Comenza el crecimiento! ¡Vámonos, caros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dije Kope! ¡Fres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tudo! ¡Sorny kids! ¡Responde! ¡Siotas! ¡Sorny rura! ¡Sorny rura! ¡Ay! 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 ¡Fuego boy! ¡Vamos a ir! ¡Sorny rock! ¡Sorna esquela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sorny rock! ¡Sorny rock! ¡Sorny rock! ¡Sorny rock! ¡Sorny rock! ¡Sorny rock! ¡Llámele a 911, que hay batalla! ¡Sorny rock! ¡Sorny rock! ¡Sorny rock! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fresco, fresco! ¡Es mocha! ¡Parteik! ¡Oh, shit! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuego, fuego! ¡Vamos, vamos! Díganse lo bailando, díganse lo bailando. Cuatro minutos de batalla, señores. Cuatro minutos. ¡Let's go, let's go! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sinapa! ¡Vamos, vamos, boys! ¡Nice! Esa batalla Chupa, tira Busy kids Semifinales Trabajo en el grupo 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 Trabajo en el grupo